Y otra vez con muy buena entrada en Nueva Condomina, otra derrota, 17.000 espectadores. El próximo partido será el domingo a las 12 en Elche. La primera ocasión va a ser para el cuadro zaragozano. Va a llegar el penalti a partir del cual Everton iba a marcar el primer gol del partido. Tuvo facilidades por esa banda el conjunto maño. Porque además los delanteros del Zaragoza estaban demostrando tener mucha más velocidad, aprovechando bien los espacios que dejaba el Murcia en defensa. Esta es la pena máxima, marca Everton, lo celebra, era el primer gol del partido, se ponían las cosas muy costarribas para los hombres de campos. Era tampoco una primera parte muy desigualada, hubieron ocasiones para los dos equipos y de hecho el Murcia seguramente con demasiada recompensa termina la primera parte consiguiendo el empate. Ahí la peinaba Núñez, directamente fuera, este esponcio, la manda el travesaño. Y a continuación van a llegar las más claras para el conjunto pimentonero. Esta va a ser en las botas de Montoro. Y a continuación, tras el fallo de Everton, solo ante el portero Elía, va a venir el gol del Real Murcia a los 45 minutos. Falla en primer lugar Adrian Sikora, el polaco, pero a continuación Montoro marca el gol del empate en un momento rosagro muy importante. Muy importante, era justo antes del descanso y ponía igualdad en el resultado. No ha sido en el juego que estaba demostrando, teniendo un poco más ocasiones el Zaragoza, pero todo hacía pensar que el Murcia iba a responder mucho mejor en la segunda parte. Pudo incluso adelantar al Real Murcia con este lanzamiento arriba de Sikora. Pero aquí va a llegar el 1-2. El testarazo es de Ayala, especialista en la materia, mazazo para las huestes pimentoneras. Jugada clave del partido a partida. Yo creo que Murcia, cosa distinta que ha hecho en otros partidos, no supo reaccionar y dio prácticamente el partido por perdido. A continuación el 1-3 de Zapater. Y en el 79, el 1-4, obra de Arizmendi, colorín colorado. Ese cuento ya se había acabado. Murcia 1-1, Zaragoza 4.